Está el Dani Garnero, ya estamos para vivir, independiente Boca aquí en la ciudad de Avellaneda. Boca con la posibilidad de consagrarse campeón, el Dani. Allí la tiene Cassini, mirá vos, jugada preparada para Caldera por adentro. Allí estaba de Pecado Mermúdez, el que cierra es Arrua Barrera. Por aquí aparece Guillermo Barroso, que lo toma. Atento estaba Cristian Díaz en ese cierre. Sigue Díaz, Díaz. El cambio, lo estaba pidiendo Ramírez, sin embargo la tiene Jaroch. Allí está el hábil, lucha con el Diego Caña. Señoras y señores, sigue el turco, allí está Jaroch. Está Caldera en el área. La intercepción había sido del jugador Bataglia. El centro había sido de Ramírez. Insiste en el arranque independiente con el capitán Cassini. Se viene Díaz, aquí la tiene Díaz, algo le pasa a Caldera. Ya se levantó Caldera, sigue Díaz, sigue Díaz. Víctor López, el Dani Garnero, Caldera están en el área. Lateral cedido por el Pepe, va su Waldo. Todavía no llegamos al primer minuto. Aquí está el Dani Garnero, sigue el Dani, que bien la hizo el Dani. Arrua Barrena que cerraba. Por aquí viene el Guille, sigue el Guille, se acerca Cambiazo, sigue el Guille. La pelota la tiene Román. Román, Díaz no pudo con Román. Víctor López tampoco. Se la regaló a Januch. No, Arrua Barrena la pisó Arrua Barrena. Januch, Riquelme, viene Martín Palermo. Por allí aparece Juan Carlos Ramírez. El despeje del avión en la búsqueda de José Luis Calderón. Allí va el Caldera. Arrua Barrena y Caña marcan. Recupera el capitán de Boca. Otra vez el bajo toque de Riquelme. Allí la tenía Bataglia. Señoras y señores, después de Basualdo Bataglia. Y ahora otra vez Bermúdez. Primer central de Boca. El partido está 0 a 0. Este es Arrua Barrena. Samuel, tibiamente viene apurando Calderón. La pelota que viene para Palermo. Viene el Dani Gardero. Antes estaba Bataglia. Tocaba al jugador Milito. Y allí la tiene Rochen. Ramírez, apura Caña que se queda a mitad de camino. Januch, la pide Cassini, la pide Víctor López. Le llega a Cristian Díaz. El que tapa es Basualdo. Aquí está el zurdo. Cambiaso. El toque de Víctor López. Cambiaso. Lo persigue el Guille. Sigue. El cuchu que estaba jugando con Díaz. Señoras y señores. Canucha. Arrua Barrena. Caña. Se viene la contra de Boca. Este es el Pepe Basualdo. Sigue Basualdo. Aquí viene el Guille. Martín en el área. Martín en el área. El despeje había sido de Cristian Díaz. Va a insistir el Guille. Lateral seguido por Milito. La pelota es puesta en el ángulo porque hay tiro de esquina. Para Boca. Se viene Bermúdez. Se viene el Vasco. Se viene Samuel. Apuraron con quien? Con el Pepe. Allí está el Pepe. Se viene Bermúdez para el gol. La gente. Escoponi. Que apura en la contra con el Dani. Carneno se acerca. Caña para tapar. Allí está el Dani. Aquí está Caldera que vuelve de la posición defensiva de la Bermúdez. Lápide Cristian Díaz. Díaz. Basualdo tratando de ordenar la mitad de la cancha. Otra vez el cocho. Y ahora Albedo Casino. Ya se armaron los cuatro del fondo de Boca. Que rápidamente lo hicieron. Basualdo hizo el relevo de Matellán. Que ya llegó para cerrar. Hay cierta inseguridad en el manejo de la pelota. Por parte de algunos jugadores. He detectado que tuvo una fase independiente. En la aproximación. En la primera aproximación de Boca. Cuando salió el centro. Que derivó después en un tiro de esquina. No lo tomaban bien a Palermo. Le estaban dando dos metros de adelante y uno de atrás. Eso es que hicieron. Casi en cuatro la tiene. Basualdo llega para el Vasco Arroa Arrena. Víctor López está por la derecha. Samuel y Víctor López. Arroa Barrina. Es el que tiene la pelota para el Club Atlético Boca Juniors. Víctor López aparece por derecha cuando Janun se tira hacia el otro lado. Tiene la insuación. Un poco de pedo pero se la llevó. Aquí está Diego Caña. Y otra vez Román. Román, Román. Martín en posición adelantada. Por eso no se la dieron. El Guille ha habilitado. El Guille. Basualdo casi se la quita. El Guille para el gol del campeonato. Guille. Guillermo. Messi. Está dolido por la inversión de Basualdo. Pero vos sabés que ya antes había quedado Rick Guilherme de la origen también. Allí choca con el jugador Independiente. Independiente se confundió defensivamente a donde Boca le novió rápidamente la pelota. Se fueron detrás de Palermo. Palermo entraba en la posición adelantada. Pero no así Barros Esquiloto que tocó hacia la derecha. Mientras se levanta Barros Esquiloto lo están atendiendo a Rick Guilherme. Aquí donde ven ustedes. Les decía. Cuando Hanuch abandona la derecha. Se va hacia el medio. Cruza. Y se va López. Hacia el otro sector. ¿Qué es lo que le pasó a Rick Guilherme? ¿Qué está? Casino. ¿Le pasó Casino? La pelota en poder del jugador Ramírez. De largo a Rua Barrena llega el pibe Bataglia. Gana el Seba. Intenta otra vez Boca Junior. Por allí viene Martín. Mirá Cristian Díaz donde tuvo que cerrar. Derechazo para José Luis Calderón con el esta Bermúdez. Caña. Caña. Bataglia. Sigue Bataglia. Se la regaló a Casino. Aquí está Casino. Aquí está el Dani. Se viene el Cuchu. La pelota pasa por el Zurdo López. El Yorúa con Cambiaso. Cambiaso con Casino. El capitán. El que se caía era el Pepe Basualdo. Díaz. Sigue Díaz. Se viene Díaz. Allí va Díaz. 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 Marga Bermúdez. Viene el Seba. Se cae el Díaz. ¡Gol! De Independiente. A los seis minutos el Caldera. Sí, el Caldera. El goleador del campeonato. El goleador de Independiente. José Luis Calderón. Independiente. Uno. Boca cero. Dos cosas destacadas. Esta mañobra personal de Díaz que se decidió arrancó. Y el anticipo de Calderón. Se va a buscar la pelota que se desvía en un jugador de Boca cuando sale el remate de Díaz aquí con Zurda. Pero Calderón anticipa. Gana el cierre de Arroa Barrena. Llega antes. Toca y marca. La jugada de Díaz fue realmente muy buena. Después se desvía en Bermúdez la pelota. Queda favorable al ingreso de Calderón. Pero Calderón estuvo muy atento. Observando con atención qué iba a pasar o qué podía pasar con ese adelantamiento de Díaz. Que fue a buscar el arte y terminó haciendo un pase. Por así aparece Martín Valero. No es el guille. El despejero y ha sido del Morón Rochen. Por ahí mete el Pepe Basualdo. Por aquí está Riquelme con el lucha cambiazo. Presiona Independiente tratando de recuperar la pelota. El zurdo. Matellán. Por aquí aparece Bermúdez. Ya la tiene Córdoba obligado a jugar con la gamba. El derechazo que le llega a Basualdo. Pero no le estaba cambiazo. Aquí está Riquelme tratando de transformarse en el armador de Boca. Otra vez el Pepe Basualdo. Ya la tiene Guille. Levanta la mano Martín. Levanta la mano Martín. Atento. Estaba el Morón. Le va a quedar a Dieguito. Aquí está Dieguito. Y aquí viene Martín. Sigue Martín. Llego a Robo Barrena. Sigue Martín. Le va a quedar al Guille. Este es el Guille. Viene Caña. Seguro lo es Copagni. Se ha hecho entretenido el partido. Señoras y señores. Este es Janusz. Calder en el área. Sigue Janusz. Que bien se frenó Janusz. El Dani para la derecha. El Dani. Salvaba Bermúdez. Complita Sebastián Bataglia. Se salva Boca. Otra muy buena por parte de Janusz. Que se decide. Que busca el fondo. Como lo hizo Cristian Díaz antes. Lo hizo ahora. Por la derecha Janusz. Le entregó una muy buena pelota a Garnero. Garnero le pegó muy mal. Atillán. La pelota pasa por Bermúdez. La pibe Samuel. Surgo. Segundo central de Boca. Diego Caña. Va su baldo. Pero no puede. El que había salvado era Milito. La tiene el Dani. Se acerca Rua Barrena. Sigue el Dani. Miren para Caldera. Samuel. Habilitado. 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 Palermo. 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 El loco penal de Díaz. Penal de Díaz. Penal para Boca. El azul de lo primero que va a pedir no es solamente el penal, sino la tarjeta para el jugador como último recurso, que es lo que está preguntando también Palermo, ¿no? La desgracia de Milito que cae. Allí va Díaz. No puede alcanzar la pelota. Palermo exagera tirándose sobre las piernas de Díaz, pero Díaz lo cruza desde atrás. Le cruza la línea. Comete falta. No cabe ninguna duda que esto esté mal. River está en tiempo cumplido. River está perdiendo. Boca quiere dar la vuelta olímpica. Palermo también quiere ser goleador del campeonato. Llegará el zurdazo del loco. Escoponi estira. Allí va el loco. Escoponi. Independiente. Le sigue ganando. Boca 1 a 0. Los abrazos todos son para Escoponi. Lentamente fue Palermo hacia la pelota y suavemente buscó el lugar que casualmente Escoponi había elegido. Señoras y señores, ¿por qué tiene el guille? No se ve todavía para despejar ayer que está luchando Víctor López en Uruguayo con el Dani. Allí va el Dani. Se acerca Basualdo. Sigue el Dani. Otra vez para el Yoruguayo. Aquí está Víctor López. Sigue Víctor López. Matellán llegaba a esa posición. Este es el Dani Garnero. La pide Cassini. La tiene Cassini. Solo cambiazo. La tiene cambiazo. Canucha en la izquierda. Canucha en la izquierda. Cambiazo por adentro Calderón. Allí estaba atento el jugador Bataglia. La tiene otra vez. Cassini. Se viene el avión. Este es Ramírez. Sigue Ramírez. Nuevamente el capitán. Y ahora el Dani. Otra vez el capitán Cassini. Independiente. Se quiere más. ¿Con quién? Con cambiazo Calderón penal. Sí señor. Vamos. Hay penal cometido por Samuel. Ahora el penal es para Independiente. Samuel alcanza a tocarlo arriba. No lo toca abajo. Lo agarró. Lo agarró. Lo agarró. Es el piso para cambiazo. Y el toque de cambiazo hacia adentro. Aquí lo tenemos. ¿Ven? Ahí toca cambiazo. No hay posición adelantada. Lo toca arriba. Señoras y señores. El zurdo Calderón. El que no quería patear más penales. Los dos zurdos. Los dos goleadores. Hace dos minutos Escopori detuvo un penal a Palermo. Ahora Calderón quiere transformarse en el goleador del campeonato. Calderón. Gol. 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 De Independiente a los doce otra vez José Luis. José Luis. Calderón. Independiente dos. Boca cero. Allí va. Qué bien la pone. Porque le pone fuerte la pelota. Pero tan pegada al palo. Córdoba elige ese lugar. Obsérvese que también Palermo había elegido. El paro derecho de Escopori en aquella oportunidad que lo pegó muy despacio. Calderón le pega realmente con más fuerza ubicando la pelota muy pero muy bien. Lo deja sin defensa al arquero Calderón. La cara de Bianchi. La calentura. Señoras y señores. Boca es bicampeón del fútbol argentino. Racing acaba de ganarle a River por 3 a 2. Boca pierde el invicto pero no pierde el campeonato. Completarles diciéndole que Minotti... ¡Espere! Porque la tiene Román y ahora la tiene Caña. El Chimpi. El Guille. Escopori. Había posición adelantada. Ahora sí, pibe completo. Que no está muy conforme Minotti de cierre. Con el rendimiento del equipo. Así que en cualquier momento se viene una variada. Acá le sancionan la posición adelantada. Que protestó toda la gente de Boca. Y le protestan las jueces del línea. Estaba adelantado. ¿Quiénes están en el banco de Independiente? Velázquez, Pena, Galván, Graf y Guerrero. Va Poncini. ¿Canchito? ¿Sabes qué? No está muy conforme porque Cassini que sin la hacía referencias al sector derecho e independiente que lo están atacando por ese lugar. Víctor López, Garnero, Cambiazo, Garnero, Cassini, Caldera, el Dani, independiente que se viene por el tercero con Cambiazo. Siga Víctor López. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente a los 15 del segundo tiempo. El tercero para Independiente lo hace el Yoruba, Víctor, Víctor López. Independiente 3, Boca 0. Allí va, Cambiazo, López que toca una pelota que no va a entrar otra vez desde abajo. Cambiazo, Víctor López, alcanza a tocar esa pelota. Parecía que el arquero la había impulsado hasta dentro del arco, ¿no? Se ha lesionado 10 López. 10 López, precisamente, quien la engancha con la suelda. Nosotros veníamos mencionando esa posibilidad que se le ofrecía a Independiente de profundizar por la izquierda. Antes lo había tenido el mismo López, también a la izquierda. Antes se había quedado el suelo Janucci y no lo buscaron. Ahora apareció Cambiazo que tocó hacia adentro y López se convirtió. El lugar que desguarneció Boca no fue cubierto con la solvencia que se necesitaba para entender, precisamente, que le pasara esto, ¿no? Mete Galván. ¡Mete Galván! ¡Mete Galván! ¡Mete Galván! Aquí está devolviendo el Dani. Gana ahora Caña. Quiere Román. La tiene Román. ¡Lo va a buscar a Guillermo! ¡Mira qué pelota le puso! Aquí está el Guille. ¡Marca Díaz! Sigue el Guille que se había rebalado. este es el guille, que hará el guille con el chip y que le pegó muy mal la pelota muy mal, le pegó a la pelota el chip muy mal, muy mal malísimamente mal no define Boca le cuesta, le cuesta hay un muy buen segundo tiempo de caña pero cuando llega el momento de poder tratar de descontar allí falla Calderón que quiere sorprender golazo 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 goooool 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 golazo impresionante, impactante notable, el goleador goleador del campeonato, el goleador de independiente a los 30 para el recuerdo el caldera José Luis Calderón independiente 4 Boca 0 fantástico fantástico, no fantástico Córdoba creía que la pelota no entraba pero la viene mirando ahí la deja a calculo mal la pelota lo entró más al medio del arco espectacular lo de Calderón espectacular amonestado Calderón allí la tiene Guillermo Guillermo se lo que metió la cancha va a salvar ¡Gracias!